Vamos a preguntarnos realmente qué es la ley de fichaje digital. Empecemos por el principio. Desde ahora, el fichaje de papel está prohibido. Las empresas deben utilizar sistemas digitales para registrar las horas trabajadas. Esto no solo mejora la precisión, sino también facilita el acceso remoto para las inspecciones de trabajo. La normativa también establece una reducción de la jornada laboral a 38,5 horas semanales, asegurando un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. La ley prohíbe el uso de sistemas biométricos para el control horario, excepto en casos muy específicos para proteger la privacidad de las personas. Un ejemplo de esto tenemos la huella dactilar, tenemos el rostro o incluso los mismos ojos que te utilizan para entrar. Todo esto tiene el objetivo del acceso remoto para las inspecciones. Los sistemas utilizados deben permitir el acceso telemático para los inspectores de trabajo, facilitando las auditorías y garantizando el cumplimiento de esta normativa. Las empresas deben conservar los registros de las jornadas laborales durante al menos cuatro años, asegurando la disponibilidad de esta información para futuras consultas o inspecciones. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre la digitalización y la gestión empresarial. ¡Nos vemos!